El pasado jueves, Estados Unidos se realizó una petición a la República Dominicana para seguir avanzando en la lucha contra la trata de personas en la que incluye proteger a los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana y asegurarles prestación de servicios. Esta petición ha generado diferentes reacciones en el sector político y dentro de la sociedad. De último minuto quiso saber la opinión de la gente, por lo que realizó una encuesta en la que la mayoría expresó no estar de acuerdo con el pedimento del país norteamericano. Pobre, lógicamente con algún nivel superior económico a Haití, pero no puede cargar con nuestra pobreza histórica de 500 años y también la haitiana. La República Dominicana es un país con ingresos limitados. Como todo país en vías de desarrollo no se tienen los suficientes recursos fiscales para dar todas las soluciones que requiere su ciudadanía y su población. En República Dominicana la prioridad siempre tienen que ser los dominicanos, las dominicanas. El dirigente político del Partido Fuerza del Pueblo Hipólito Polanco enfatizó que es la comunidad internacional que debe proteger al pueblo haitiano, que desde hace un tiempo necesita de una intervención que salve su sistema económico, político y social. Nosotros como Estado no podemos resolver ya el problema de Haití, ha tocado fondo. En Haití hay que hacer una serie de procesos para que esa nación pueda salir hacia adelante porque ahora mismo está en un estancamiento y en un retroceso permanente como Estado. Entonces, yo creo que toda la comunidad internacional, todos los organismos internacionales deben venir y dar ese acompañamiento que necesitan los vecinos, los amigos haitianos para que puedan salir de esa grande crisis que les afecta. De igual manera se expresó el presidente del Partido Demócrata Dominicano, Ciprián Reyes, quien agregó que del presidente Luis Abinader acoger esa petición estaría faltando a la patria. Mire, nosotros tenemos una constitución que dice que somos independientes. Cualquier acto e injerencia de otro país es una traición a la patria. Nosotros tenemos una visión muy clara de que la República Dominicana bajo ningún concepto puede tolerar asentamiento y la idealización más del país. Nosotros hemos ayudado a los haitianos. Nosotros estamos cansados. Haití es el vecino que nadie quiere. La República Dominicana puede ayudar a los haitianos en su territorio, pero no en el territorio dominicano. Los internautas también opinaron mediante una encuesta en redes sociales sobre si está de acuerdo con la petición de Estados Unidos al gobierno dominicano de que proteja a los inmigrantes haitianos. En la red social Twitter, el 14% dijo estar de acuerdo ante un 86% que opinó estar en desacuerdo con la petición. En Instagram, el 19% votó por estar de acuerdo y el 81% de los usuarios dijo no estar de acuerdo. Amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net.